¡Hola gente! ¿Qué tal estáis? Soy MisterClarodiz y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys El día de hoy gente es un día muy especial ya que ayer llegamos otra vez al millón de suscriptores Como muchos ya sabéis y otros no sabéis, llegamos al millón hace 9 veces Pero los bajé porque básicamente una semana después de llegar al millón pues dejé de subir Fall Guys y dejé de jugar a Fall Guys básicamente Así que ahora hemos vuelto a llegar y no solo hemos llegado sino que vamos más fuertes que nunca Sale Fall Guys gratis dentro de 3 semanas, sale muy prontito, se viene contenido muy muy tocho Y nada gente os voy a dejar un resumen de cuando llegué al millón de suscriptores ahora a continuación y después os dejo una partida Un millón de gracias gente a todos por llegar a este millón de suscriptores Sé que este año vamos a petarlo y vamos a llegar a muchos más así que se agradece muchísimo de corazón, muchas gracias Y nada gente dejad un like que se agradece mucho en el vídeo, ya sabéis como siempre apoyando y nos vemos en el próximo vídeo gente Chao chao, adiós Me da miedo enseñaros lo que queda, lo poco que queda Atentos a esto, vale gente Atención Atención 3 2 1 Bro Música de Digref Hace mucho tiempo Que bien en tono, eh 10 Eh, se acaba de acabar la música, no te puedo creer No, ahora empieza otra vez 100%, ahí está Vale 6 Ojo 5 1 2 2 Let's go Un millón de suscriptores en Youtube Otra vez Let's go gente GG's Eh, a ver un segundo ¿He escuchado algo? ¿Me han llamado? ¿Quién será? Que bien actúo, eh Hostia, ¿quién será tío? What the fuck Bro No te puedo creer lo que me acaba de llegar What? ¿La placa del millón? No te puedo creer Bro Qué rápido, tío ¿Qué cojones? If you took one step for each subscriber You have to your... Se... Vale ¿Ojo se viene? Dios ¿Cómo pesa esto, bro? What? Oye, el micro se puede ir un poco a la verga, ¿no? En plan por ahí Eh, bro Bro, 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 bro God Bro, bastante God, eh Mr. Queroro 10 Un millón subscribers Oye, la verdad es que no pensaba que fuese a llegar tan rápido, la verdad Acabo de llegar al millón y ya me ha llegado Tocho Hostia Qué guapo A la... En 50 minutos subiré el vídeo A la... A ver si hay algún sniper en la partida Está... Artistic Hostia Creo que hay uno que es imbécil, creo, eh Es que no lo recuerdo Hay nombres que... Sé que son snipers Pero no me acuerdo si... Son tocahuevos o no, ¿sabes? El artistic otter este Es streamer sniper Lo que no sé es si molesta o no Vale, vamos a mirar quién hay Coco el perrito también Sí, sí, Coco el perrito está... Lleva toda la tarde A ver Para, pa, pam, pa, 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 pam Podéis apartar Esto por aquí Esto por aquí Cinco Y creo que voy a ir directamente a... Bueno Es que tampoco puedo pasar por el lado, ¿sabes? Esto por aquí Y me falta uno Vale Eh, Benjamín, gracias por el Prime Muchas gracias Gracias por el Prime, bro Muchas, muchas gracias, Benjamín Tu, 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 tu Vale Mm, 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 mm Pam, pam, pam Tu, 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 tu Eh, vale Vale, tío Joder, nadie sabe subir, tío Por Dios Vale, tío ¿Qué hace? Mm, está demasiado... Va demasiado rápido el de antes Como para poder hacer maniobras ahí ¿Qué? What the fuck? No es tan artistic Si va primero No, no, no ha llegado todavía Mm, 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 mm Vale Llego a las 10.000 wins Pues, pues no sé Mm, 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 mm A lo mejor hago algo Hago algo Esto por aquí Obvio que llegas No, si por llegar Si puedo llegar a 50.000 O 100.000 Si, a ver Si la victoria número 1 2.000 Me va a costar lo mismo que la 100.000 O sea, no me va a costar más Ni menos, ¿sabes? Lo que pasa es que Cuando digo a ver si llego Es porque a ver si me sigue gustando el juego Cuando llegue ese punto O sea, no puedo prometer nada Y dije Ah, vale Mm, 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 mm ¿Puede ser la primera hexagonia de hoy? ¿Qué hace? ¿Por qué viene? ¿Por qué viene para aquí? Vete para el otro lado O sea, no es bastante gente ¿Quién me ha agarrado? Vale Soy un poco tonto Me corto el camino para ir ahí, tío Ese, ese tío no es malo Este 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 de aquí no es malo Hostia Vale No, que no lo tire, que no lo tire Bien, bien, bien No lo tire, no lo tire Se complica esto ¿Qué hace? Oh, qué buena Vale Vale Puedo venir por aquí Vengo por aquí No 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 me hagas esto Qué bueno soy, tío GG's ¡Qué locura! Racha de 7 Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!